Música Música No sé lo que hacer No sé lo que hacer Que me duele La vida en los muertos Música Música Tu alma se marcha de casa Tu alma se va Tu alma se va Y en mi piel la fe Música Llorando como mi llorada Y cuando siento la llave Rallando el camino del día La ruta y el noventa Entre despierta Y volvía Música No sé lo que hacer No sé No sé Lo que hacer Que me duele La vida en los muertos Y de tanto Y de tanto Las dunas que paso Yo no sé la mía El más herido De mis enemigos Y de tanto Pa' que No supiera Pa' que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué será él? Porque Porque Cada vez Me habla Un pozo Me vuelve Y Me 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 Con tu parecidio que vienes de hoy Hubo un querer en su día Le damos traición El que está en la vía Dentro de su corazón Eso sigue viento Y yo Y yo Me voy consumiendo Me sentí viejo Y te pego Mejor es mi amor Mejor es que vienes Y el nombre Que el último beso Me sentí viejo Las dudas que paso Luchamos en la tierra Vienes mi alma Vienes mi alma El enemigo ¿A qué no sufriera? ¿No me da? ¿Qué será? ¿Qué otros labios vuelvan a besarlo? ¿Qué mataron a su ser? ¿Qué mataron a su ser? ¿Qué mataron a su ser? ¡Hai! 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 ¡Suscríbete al canal!